En el año 94, amigo personal mío y de tanta gente, estuvo trabajando aquí como productor varios años, después siguió su carrera profesional como productor, ocupando puestos importantes en América. Paralelamente estudiaba psicología, se recibió con un promedio excelente. Actualmente juntaba estas dos pasiones, la psicología por un lado y su carrera periodística. Trabajaba como columnista en el programa de Mariana, trabajaba como columnista en el programa de La Nata, entre otros importantes programas de radio y televisión, varios libros relacionados a la psicología. Hoy al mediodía estaba almorzando con su familia, tuvo un problema cardíaco, llamaron a la ambulancia y en la ambulancia tuvo otro paro cardíaco, los médicos no pudieron hacer nada. Un muchacho muy joven. 43, 44 años. Un gran amigo, lamentablemente ha muerto Eduardo Borchactura. Repito, son esas noticias que uno no quisiera dar nunca, ¿no? Que en paz descanse, que el Señor lo reciba. Un abrazo gigante en este momento. Y la verdad, bueno, es esta, ¿no? La conmoción que sentimos todos ante una pérdida increíble. Increíble.